Con las graderías llenas, la presencia de algunos concejales y otros que llevaron representantes, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, presentó esta mañana el balance de su gestión 2012-2014. En él destacó que durante su gobierno se registró la cifra más baja de homicidios de los últimos 35 años en la ciudad. Además señaló la reducción del 16% de la deserción escolar en Medellín. Para los concejales son muchos los retos que tiene la Administración Municipal para este último año de gobierno. Con este panorama inició la rendición de cuentas el alcalde, Aníbal Gaviria. Algunos concejales no se presentaron y otros llevaron representantes. Vuelvo a decir legal y pacífica y es simbólica porque el descontento de la ciudadanía, ante la no existencia del debate público y el trámite rápido en Nuevo Días de un proyecto de tanta trascendencia, esa es la respuesta nuestra a esa actitud del alcalde de la ciudad de Medellín. Educación y seguridad fueron los puntos que más destacó la Administración Municipal. Nuestro gobierno ha tenido una disminución del 22%. En 22% se ha disminuido la deserción escolar en nuestros tres años de gobierno. Aquí tenemos la disminución en la tasa de un dios de vehículos también en nuestro gobierno, pasando de una tasa de 3.76 a una tasa de 7.22 Sin embargo, algunos concejales aseguraron que a este último año de gobierno le queda mucho trabajo por delante. Hay que reconocer que esta alcaldía hizo una infraestructura muy grande, una inversión muy grande, pero creo que asuntos de convivencia, asuntos digamos de educación, asuntos de empleo, asuntos de calidad del empleo no han sido suficientemente intervenidos.